bienvenidos amigos del canal bueno parece ser que rosa benito evidentemente muy muy molesta con todo lo que se está hablando en el documental sobre ella su ex marido amador moedano gloria moedano en fin toda la familia mediática de rocio carrasco no va a dejar pasar por alto el seguir defendiéndose en este caso pues hubo un post de instagram que dice lo siguiente un año después de su muerte antonio burgo escribía así de rocío jurado y la herencia que herencia la herencia es la memoria de su voz todos somos los herederos de rocío diga lo que diga la escritura de un notario aunque las albaceas diga misa españa entera es la heredera universal de una sonrisa de una alegría de la memoria de una voz del recuerdo ejemplar de la lucha de una mujer contra su muerte del testimonio de dar batalla hablando de su fe de sus principios de sus valores de su virgen de reglas que están chipiona y en la marisma blanca paloma como la muerte no es el final el mito de rocío no ha hecho más que empezar bueno yo creo que deja bastante a las claras con este con este escrito que aparte de todo lo que se está hablando de la herencia que si quién exige más quién ha pedido quién no pidió quién dejó de pedir yo creo que evidentemente la mayor herencia que dejó rocío jurado y aquí a lo que se refiere rosa benito es el legado no es su voz no y que es una forma de decir que se dejen ya de historia de hablar de tantas herencias que ya el reparto se hizo en su momento nadie está exigiendo nada simplemente lo único que quizás si se esté exigiendo es un poco el respeto no el respeto a rosa benito en su trabajo amador moedano en su momento también como como manager a gloria montemos moedano también como persona de confianza de y hermana de rocío jurado y poco más yo creo que nadie más está siguiendo ni dinero ni está siguiendo otro tipo de cosas no así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo